Y bienvenidos guapísimos guapísimas al canal un día más en The Flex Bueno, olvida mis pintas, ¿vale? Estoy en mi casa y me acabo de despertar Así que, bueno, no me he despertado ahora, me he despertado hace un montón, pero bueno Que hoy es 11 y lo que vamos a hacer hoy es buscar las bolseras para poder entrar en el Brush Que es un festival que está haciendo aquí el canal últimamente Y me vais a acompañar conmigo, obviamente, a buscarla Yo solo espero, yo solo espero y estoy realizando de verdad que sean las típicas bolseras Es que yo no sé, que sean las típicas bolseras de luces, de verdad O sea, si son esas, son una fantasía Porque si alguien se haya ido al festival y haya tenido esa bolsera, me entenderá Así que nada, me voy a ver si y nos vamos a buscar la bolsera Así que venga, chao Bueno, yo he cogido mi bolsera Ahora lo que me jode es que estaba pensando y dije, bah, y ahora como me ducho, ¿sabes? Tipo, ahora como me ducho porque si el festival es sábado, me tengo que duchar Y ahí lo pensé Bueno amigos, este es mi look del festival, me faltan las gafas, eso lo voy a coger ahora mismo Y nada, estoy súper asedosa por si está así 48 grados Me muero de calor, repito el make-up como tres veces Pero nada, he cogido este fácil, sencillo y ya está Este es mi outfit para el festival O sea, lo veis, básico, ¿vale? Pero es que no puedo más, o sea, hace mucho calor, o sea, no aguanto Bueno, ahora mismo, acá va a ser mi casa Vamos, hemos quedado de la bobita Vamos, hemos quedado de la bobita Vamos, hemos quedado de la bobita Vamos, vamos, gente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos y como que no me denuncia nos reencontraremos algún día por ti no le tengo miedo de los polvos de la gota de madrid me volviste a la vida o si yo por aquí yo que te capturé como yankee dice a mi tu pensaba hacer que me tranquilice cuantas veces te falleron ¿No? 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 ah algo o Yo soy la que mato, corro con los capos Lo quita paso el rato, controla tu mano Si tú quieres me pego, la banda que tienes la prendo Tras botellas quemamos dentro, que los huevos somos violentos ¡Fuerte el grito! ¡Ahora quiero a todos canarias! ¡Fuerte el grito! ¡Fuerte el grito! ¡Fuerte el grito! ¡Gran Canaria! ¡Esta es la Breche! ¡Vamos a perrear como nunca lo ha hecho! ¡Gran canaria! En sus cuerpos es así Reggaeturn Reggaeturn Vente tu mirada Ya yo me enteré, siento tanto cuando me ve Ay, yo de la tercera sabe que no te llevaré Dime que quererme ver, no te esperes mi bebé Y nosotros no tendrán ni nos debe ver Pa' mi metida yucao, si Si fuera la luna tuviese parqueado Vamos, vamos, vamos Tompio sin problema, todo no eres mi señora Dos mansitos a diré y te pude hacer vorá Dispulcante a gente que por espera en Pandora Toco el piscine de la supran perfora Eh, hace tiempo lo invirtió a una mena en Juana no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tanto cambio de humor Pues es lo que quiero Pero she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Cuando lo te mato, tú sabes que no le pierdo Cuando lo te mato, cuando lo te mato Escucho como la te mato Cuando lo me se vuelve a perder Si, 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 si No, no, no Crédate Que la noche es sin ti Duele Que no la mente la pose Y todos los ruidos Que ya no te mato Un, dos, tres, dos Crédate Que la noche es sin ti Duele Que no la mente la pose Y todos los ruidos Que ya no te mato Que ya no te mato ¡Horribe! 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 Hasta que me conoció Ni ya no se lo esperaban Nadie entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Regresos enfadaban Se le cae con te que era la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La rientrando en la rica Con la mirada Sonrisita nerviosa Le beso se enfada Se le cae con te que era la que no quería nada Cada vez que nos miramos Escuchando el ruido de la sentencia de cualquier tramo Ella no se lo esperaba Todavía he tenido algo tan sano Dicelo! Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La rientrando en la rica Con la mirada Sonrisita nerviosa Le beso se enfada Se le cae con te que era la que no quería nada Ya se acabó el festival amigos Bueno amigos acabamos de salir de la guagua Mucha gente la verdad en el festival Estoy sudada Asquerosa Peagosa Osea de todo Menos limpia vale Y mira Nos dieron estos vasos Osea cuando tu entras en la bridge Te dan unos besos Para que tu rellenes las bebidas que tu quieras Osea es una Osea es una barra libre Y la verdad fue una locura Osea Entre que hacía 40 y pico grados Y luego las temperaturas bajaban No te das cuenta Pero es que luego Te das cuenta que te mueres de calor Y vas Y te pides un refresco gratis Pero bueno Así que nos vamos a hacer caso Hasta aquí el video de hoy Espero que hayas gustado Que hayas encantado Osea si Déjate manita arriba Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao